Patritas, hoy viajamos a nuestro último apocalipsis para acompañar a la familia Hergrave en su viaje en esta anticrítica con spoiler y en castellano por fin del final de La Hombrera Academia. Así que sin más dilación, empezamos. Un perebro es unidos sin descansar, un refugio para aquellos que son diferentes, hacia friki llena de fantasía y acción, donde los sueños son a coma y emoción. Patritas, hoy os vengo a hablar de La Hombrera Academia. Hay cuatro cuatro temporadas de 36 irregulares episodios, basado en el cómic de Gerard Way, Gabriel Va, del mismo nombre, creada para televisión por Steve Bledman y producida por Borderline Entertainment, Dark House Entertainment y Universal Cable Production y con una duración entre unos 50 minutos y 60 por capítulo. Así que como eso sería muy interesante de analizar, yo creo que lo mejor es que comencemos. Patritas, la familia Hergrave es una familia de niños con superpoderes que han sido adoptados. Por un excéntrico multimillonario. Al principio luchen contra el crimen, pero la muerte de uno de ellos desatona sin saberlo, el inicio del apocalipsis. Que comienza con el funeral de reina, pero queréis, el carácter de familia. Además, demora que aún hay un robot, ¿qué más se puede pedir? Y es que, la primera temporada, el misterio descubrí por qué se va a producir el apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver en todo esto? Padre, 5, ha estado viviendo años en el futuro y regresa a su presente para intentar retener el apocalipsis. Pero, ¿qué tienen que ver sus hermanos con todo eso? Y ahí, tras la muerte de Ben durante una misión, esto provocó realmente que el equipo se disgregara, que la familia se disgregara y cada uno rehacer su vida de determinadas maneras. Sin embargo, 5 pone patas arriba a su mundo, mientras la comisión o una organización temporal es muy similar a la AVT antes de que Marvel lo hiciera, intenta evitar. Sin embargo, no lo logran y en la segunda temporada viajan a través del tiempo, disgregándose durante el viaje y reaccionando a sus vidas en los años 60. Mientras 5 intenta llegar a sus hermanos antes de que lo haga el trío de asesinos suecos. Y como no, de nuevo hay que detener un apocalipsis. Y en la tercera temporada hay otro apocalipsis, pero esta vez han creado una nueva línea temporal en donde podemos ver a Sparrow. Brevemente, eso sí. Hay un hotel y esta es una extraña y rara temporada, la verdad. En la última temporada viven como personas normales, sin poderes, aparentemente. Y han rehecho como han podido sus vidas, hasta que descubren que habrá una purga que destruirá todas las líneas temporales. Entonces, como es un nuevo apocalipsis, reciben recuperar sus poderes e intentar retenerlo. Hasta que en un estúpido kumbaya final descubren que son ellos los causantes de apocalipsis y de sacrificarse por él. Y esto básicamente es el argumento de la Umbrella Academy. Otras cosas, como siempre, en las actuales películas de superhéroes, la familia es el tema principal. En este caso, una familia bastante disfuncional. Cada miembro tiene sus demonios. Muchos no se soportan y a veces convivir con ellos es un mejor infierno. Pero ¿cuándo importa estar allí para ayudarse? Bueno, con un apocalipsis o tres que le vamos a ver. En general, nos muestran los tipos de familia. Que hace una familia, que los mantiene unidos y que los sepa. También hay una crítica social a los convencionalismos, a lo que se espera de nosotros. Desde la belleza, el poder, el dinero o las drogas. También hay temas filosóficos. Desde los más simples a cómo se dice el universo, cuál es la esencia humana u otros más complejos y difíciles de entender. También es una honra al ser humano, a los múltiples tipos de este y a su diferencia. Y la importancia de quererse y respirarse a uno mismo. La ecología y cómo y por qué va a destruir el mundo. Y en definitiva, los avances tecnológicos del mundo moderno. Y estos son los temas que he encontrado. Como siempre te invito a que me dejes en comentarios. Sí, en comentarios, ¿cuáles son los tuyos? Patriotas. La ciencia ficción es la base de la hambre de la academia. Desde películas de viejas en el tiempo como Regreso al futuro, Terminator o películas de fantasía. Como Los Cazofantasma, Poltergeist o de terror. O de cine familiar, como por ejemplo Suena en Casa. Tocan un montón de ajedrez. Y momentos claves de la humanidad. Desde sectas religiosas a Bustop. Pasando por el tema de los nazis. Y el racismo imponente en los años 60 de los Estados Unidos. Todo sirve de influencia. Desde el dibujo de Scooby-Doo hasta la música. Que en ese momento en el que se encuentran. Comit no solo de los propios, sino también ajenos. Como por ejemplo pueden ser los Smen. La literatura, desde la máquina del tiempo. Hasta cosas más complejas filosóficamente hablando. Es decir, generos como el Ciber Park o incluso el Nihilismo. Influyen en la obra. Vale, vamos con el reparto principal de la hambre de la caer. Comenzamos por Tom Hopper que es Luthor número 1. Siendo de los chicos el actor más veterano. Sobre que debería recaer el peso interpretativo de la serie. Sin embargo, desgraciadamente se limita a hacer una parodia de su personaje. Que imita a otros personajes similares. Siendo únicamente al final el alivio cómico. Me gusta Amy Revell-Latman. Como Alison Hagrid o número 3. Ella se limita a demostrar que está todo el tiempo enfadada. Es una forma de actuar. No sé cuál es, pero es una forma de actuar. Robert Sigma como Klaus como número 4. Que básicamente amplia su personaje excéntrico de Miss Feast. Aún así es uno de los mejores actores del show. Al comerse la pantalla con su presencia. David Castañeda como Diego Hagrid número 2. No sé qué pinta del show. Ni lo que él llama interpretar. Aidan Gallagher como número 5. En las primeras temporadas antes de ser adulto Gallagher. Demostró atrevimiento, pasión y una capacidad de entender lo que la situación requería. Aún con el paso del tiempo y la pérdida de interés. Sigue siendo el mejor actor del show. El Space como Banias. El Grace número 7. Al principio estaba acorde con lo que su papel requería. Tras su cambio a Víctor, el personaje actuaba igual bajo cualquier circunstancia. Sin importar los sucesos vividos. Es decir, es un pésimo trabajo. Rituarian, como era el lápiz. Al principio es un personaje enigmático que pretendía ser antagonista a la altura de los personajes. Consiguiéndolo muy brevemente. Luego cada vez se convirtió en esa listilla sabelotodo que crea caos y confusión pero no ayuda en nada. Y Eustir H.P. como Ben's Her Grace número 6. Hace un gran trabajo en ser odioso. Felicidades. Paul Finrumor, como se reina Her Grace, es el padre de Ochi. Hace su versión de caballero inglés de altas sociedades sin sentimientos ni escrúpulos. A pesar de su experiencia, sigue faltando algo en su actuación. Al detrás de una serie han pasado muchos actores por ella. La mayoría sin mucho cierto. ¿Cuál es vuestro personaje o actor favorito? Dejame todo en los comentarios. Patatas, no pierdas la oportunidad de suscribirte y ayudar a crecer al canal con tus likes, comentarios, pero sobre todo activando la campana, compartiendo y viendo un montón de veces los vídeos. No quiero enrollarme más y continuamos. Patatas, lo mejor de la Umbrella Academy es su toque distintivo. Automáticamente la distingue de otras series al tener su propia personalidad. Los personajes son distintos y únicos. Esto es la diferencia de otras series, ya que la serie es básicamente sus personajes. Y sin ello, sería una comedia de la ficción más. El atrevimiento al intentar contar temas más polémicos, controvertidos o difíciles desde diferentes aspectos. Y de forma muy diferente. El mensaje de la serie y sus intenciones. Pretende que aprendas mientras intenta crear mejores personas. La variedad de géneros y mezcla de estilo. Es humor adulto, cínico, de humor negro en muchos casos, y caótico y absurdo en otros. Los diálogos incisivos y ricos y variados, con voces propias y diferentes. La escenografía, la iluminación, la edición, que consigue crear un toro que nunca abandona la serie. Y la hace única. Quizás haya alguna cosa más destacable, pero para mí esto es lo realmente importante. Parietas, vamos con lo peor de la Embraer Academy. Lo mismo que hace única a esta serie, es lo que la ha matado. Los actores, solo un par, están a alturas. Y poco esfuerzo más allá de la primera temporada por los personajes y el mundo. Que se abandone tan pronto la serie de ficción para irse a una serie más convencida. Y mil veces pisa. Que se eligen del mundo de los superhéroes. No poniendo los trajes e intentando hacer una serie más ligera y familiar. Al hacer de una serie más ligera y familiar, una serie mucho más adulta. Inser su público objetivo. No poniendo los trajes y contar temas controvertidos es muy fácil. Lo difícil es verlo desde luego en la fantasía y superhéroe. Lo que consiguen es parecerse a todas las series de super supuestamente a adultas. Los temas filosóficos y científicos a veces se hacen demasiado complejos y difíciles de entender. La tradición de alejarse del cómic. Aunque es verdad que la serie es mucho mejor que el cómic. Digamos que pierde la esencia de... Es que poco a poco se diluyen los personajes para ver a los actores y no a los personajes. Cada vez hay más de los actores y los personajes. Lo que hace que al final no haya ninguna evolución en los personajes. En favor de la comodidad o falta de respuesta de eso. La pérdida de interés en temas, momentos, lugares. Que la hacía diferente. La falta de presupuesto y el desinterés. Que con el paso de las temporadas tienen todos de la producción por la serie. Puedo seguir, pero ya sabéis una idea. Para otras, siempre digo que hay series que van a ser recordadas. Y otras como estas que se las recordará por los personajes. Como el de Cinco o Klaus. Por situaciones más que por su calidad o porque haya calado en la mente de la audiencia. El desinterés palpable y ciertos ridículos de la serie han provocado que por no atajar a tiempo alguno de los problemas evidentes, la serie pierda de fuerza y su distintivo único. Y aunque como lo podéis ver en mis anteriores anticríticas y avances de la serie. Le daba mi sello de aprobación, ahora le voy a ser sincero, y no darle mi sello de aprobación. Y bajarle las notas a un 5,5. Una pena porque podría haberse convertido en una serie de cult. Por detrás, sin duda la serie mejora en medio que el cómic de Wade. Pero aún así, éste tiene momentos e ideas que podrían haberse reflejado en la serie. Y que lo hubiesen hecho en diferenciarse de eso. Han abandonado el espectáculo pulgo del cómic por cotas más elevadas. Pero por desgracia, lo que al principio era bueno, ya que cogían esas ideas y le daban un giro. Se ha convertido en una serie para el lucimiento de sus actores y de sus creadores. Lo que al final ha acabado perjudicando. Por detrás, un quiero y no puedo de una serie que fue de más a menos con altibajos. Una verdadera pena, pero supongo que así es el mundo actual. Pagocitamos un producto, lo escribimos y a otra cosa. Para seguir al día sobre la noticia del mundo del cine y del cómic. Es decir, tu suscripción, que me dejes tu mejor like, tus comentarios, que actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. También puedes seguir a nuestro Ejército Friki en donde hay en redes sociales. Y no olvides, tú puedes seguir viendo más vídeos como las anticríticas anteriores de la Ambrera Academy. Sino que además, revisa que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores. Por todo esto, recuerda que Patriar Friki es un reso para los que son diferentes. Nos vemos en la próxima conquista. Adiós y muchas gracias Patriarra. Adiós y gracias.